Gracias a la contundencia de la fuerza pública hoy se puede hablar de paz. Así lo afirmó el presidente Juan Manuel Santos desde el fuerte de la base militar de Tolemaida durante la entrega de las armas a los 83 soldados de la compañía Bolívar de la Escuela de Lanceros y el sexto contingente del 2012, entre ellos su hijo Esteban Santos Rodríguez. Han venido combatiendo con toda la contundencia, con todo el valor, con toda la eficacia y es por eso que hoy podemos estar pensando en la paz. El mandatario expresó que gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas, Colombia le puede decir al mundo que hoy es una de las economías más dinámicas de todo el planeta. Hoy el país puede decir que ha creado dos millones de empleos en una turbulencia internacional como pocas veces habíamos visto antes, o que hemos logrado sacar de la pobreza a más de un millón de compatriotas, o que estamos construyendo por todo el país una infraestructura sin precedentes.